¿Qué es esta cosa púrpura? Qué mal, qué mal. ¡Muy mal! ¡Smi! ¡No lo logramos! Pero estamos a salvo, señor. ¡Dense prisa, muchachos! Debe haber un tesoro por aquí en alguna parte. Capitán, ¿no tendríamos mejor suerte en la mañana? Se está haciendo un poco tarde. Sí, ¿qué tal si nos perdemos? ¡Qué tontería! Sé perfectamente a dónde voy. Uy, Capitán, se ve muy colorido. Ya me di cuenta. Nunca jamás quiero volver a ver otro arcoíris. El tesoro que están buscando va a ser mío. ¡Salta! Pero qué terrible. Con energía, muchachos. ¡Síganme! ¡Qué mal! ¡Síganme! 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 ¡Gracias!